Hola, ¿cómo andan? Espero que bien, porque os traigo un nuevo vídeo, una nueva reacción musical a Gabriel Enrique. Que sí que sois muchos los que me pedís reacciones, de verdad no estoy reaccionando a nadie, no estoy subiendo vídeos, lo siento mucho porque tengo mucho trabajo, mucho cansancio, estoy afónica, pero vengo de grabar un vídeo que me han pasado de Dimash, que lo tendréis anteriormente por el canal y he dicho, Gabriel Enrique me ha saltado la notificación hace nada que ha subido este vídeo, Lead the Way, y quiero ver qué tal la canción, espero que os guste mucho, que os suscribáis por aquí, que es gratis y apoya al canal y darle muchos likes para que YouTube nos suba en esta plataforma y nos reconozca un poquito. Así que nada, nos echamos un montón de menos y vamos a empezar con el vídeo, dentro vídeo. ¡Suscríbete! 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 Hago una pequeña pausa, más que nada por nuestro querido copyright, no sé qué va a pasar aquí. Rezar por que no nos bloqueen el vídeo y nos dejen un poquito pues compartir estas reacciones porque por eso y la falta de tiempo, la verdad que muchos de nosotros hemos dejado de crear este contenido porque es casi imposible estar en la plataforma haciendo reacciones musicales ya que el copyright nos lo hace imposible. Y bueno, ¿qué os voy a decir yo a estas alturas de Gabriel Enrique? Es maravilloso, o sea, qué control de voz que tiene y qué dulzura, de verdad es maravilloso. Te creáis adicción estar escuchándolo y no quiero hablar nada más por eso. Así que bueno, vamos a continuar. Es súper difícil lo que hace. ¡Suscríbete al canal! Otra pequeña pausa, por favor. Todos queremos la voz de Gabriel Enrique. O sea, es que es maravilloso. Sé que digo, es muy difícil lo que está haciendo y mucha gente me dice, a ver, vienes de ver cantantes que hacen cosas imposibles. Sí, no hay que comparar porque es que lo que hace este muchacho es impresionante. O sea, eso es cantar, eso es cantar bien. Es tener el don, como digo yo. Pero no podemos hacer esto todo el mundo. O sea, y por eso es difícil lo que hace y es maravilloso. Porque luego está lo imposible. Está claro que esto imposible no es. De hecho, él lo está haciendo y hay muchas personas, muchos cantantes de este tipo de música que lo hacen muy bien. Pero no deja de ser complicadísimo lo que está haciendo. Y hay que valorarlo. Y desde luego, luego ya está lo imposible que eso ya lo dejamos para otros días. Lo sobrenatural. Pero esto es maravilloso. Madre mía, qué gloria de viento me está entrando. Porque es que he dicho, me voy a morir de calor grabando porque estamos aquí en ola de calor. Y de repente vino el viento. O sea, maravilloso. Gracias, Universo, por que no me muera aquí grabando. Y vamos a continuar. Ahora vas y lo haces tú. Se ha quedado a gustos muchachos. Pausa un momento. Se ha quedado a gustísimo. O sea, el silbido ahí. Me encanta. Os lo digo. Yo de verdad quisiera la voz de él. Bueno, un poco más en femenino, ¿no? Pero siempre lo digo. Me encanta. Continuamos. El de la música, qué bonito. O sea, el de la música. Lo de la música. Si es un momento. Todo mundo. Lero de la música. Y no me gusta. Tiene cara de muy buena gente, ¿verdad? Este chico yo no conozco, pero tiene cara de muy buena gente Por favor, maravilloso ¿Sabes qué? ¿Qué más voy a decir de Gabriel Enrique? ¿Habéis escuchado esta canción vosotros? ¿Es nueva? Dejádmelo en comentarios Porque yo la he reaccionado ya que me saltó la notificación Venía a grabar otra cosa Y ya que tal he dicho Vamos a ponernos un poquito por aquí Para saludar también al público de mi canal Que sé que sois muchos Los que veis solo un contenido Cuando subo a un cantante Otros veis a otros Y muchos de vosotros veis a todos Me encanta cuando os gusta la variedad Y ver a todos los cantantes Sé que muchos estáis esperando Otras canciones de Gabriel Enrique Estáis esperando a otros cantantes Lo que pasa es que, como os digo Un momento difícil de muchas cosas Que tampoco vamos a ponernos aquí A contar chismes Y la verdad es que está complicadito Ahora mismo esta etapa Pero bueno A ver si algún día me animo Y hacemos un directo Simplemente para las personas Que quieran meterse Hablar un poco Y volver a reencontrarnos La comunidad de YouTube Y lo único que, claro En español En los directos No puedo poner subtítulos Así que bueno Por eso Es complicado Ya que vosotros Sois de muchas partes del mundo Y lo veis Con subtítulos Debería YouTube por favor Pon subtítulos automáticos Cuando estamos hablando En un directo O sea que Hay esa posibilidad Que activemos los subtítulos Así Y que mientras estamos hablando Aparezcan aquí Cada uno en el idioma Que seleccione Desde aquí un llamamiento Sería muy buena La idea No me va a escuchar nadie Pero no pasa nada Pues nada chicos Muchas gracias a todos Por estar siempre Os recuerdo que os suscribáis Por aquí que es gratis Y le deis like Porque apoya mucho Al canal Y me alegra mucho De veros de nuevo Os leo en comentarios Que sacaré un poquito de tiempo Y nos vemos En un próximo vídeo Bye Bye